Te quiero desde hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Todo lo que tengo son memorias de tu cuerpo Acostado al lado mío, haciéndome piojito Cero preocupado como si eso fuera eterno Y ahora estamos lejos, tirados en el suelo Pensando uno en el otro y recordando esos momentos Sé que tú a mí me quieres y yo a ti te quiero Dime entonces por qué nos quedamos Con ganas de volver a vernos Como en los viejos tiempos Con ganas de volver a hablarnos Tomarnos de la mano Yo ya no entiendo lo que está pasando Todo era perfecto pero de repente lo arruinamos Ya no entiendo lo que está ocurriendo Fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo Si me querías, ¿por qué me alejaste entonces? Tal vez sabías que yo estaría para ti Si me querías, ¿por qué me hiciste tanto daño? Que no puedo superarlo, por eso mejor Me voy, me voy, me voy de aquí lejos de ti Para nunca volverte a ver, por tal vez sí Años después nos buscaremos sin querer Me escribirás en Instagram, me dará miedo responder Pero hablaremos igual Y quedaremos con ganas de volver a vernos Como en los viejos tiempos Con ganas de volver a hablarnos Tomarnos de la mano Yo ya no entiendo lo que está pasando Todo era perfecto pero de repente lo arruinamos Ya no entiendo lo que está ocurriendo Fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo Te quiero desde hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Todo lo que tengo son memorias de tu cuerpo Acostado al lado mío, haciéndome viejito Cero preocupado como si eso fuera eterno Y ahora estamos lejos, tirados en el suelo Pensando uno en el otro y recordando esos momentos Sé que tú a mí me quieres y yo a ti te quiero Dime entonces por qué nos quedamos Con ganas de volver a vernos Como en los viejos tiempos Con ganas de volver a hablarnos Tomarnos de la mano Yo ya no entiendo lo que está pasando Todo era perfecto pero de repente lo arruinamos Ya no entiendo lo que está ocurriendo Fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo Fue tan rápido que ni siquiera pudió orar flush Que ni siquiera pude detenerlo